El día de hoy les quiero presentar la primicia automotriz acá en el Perú, la nueva GLC 63S AMG. Tenemos el nuevo diseño de AMG que es la parrilla Panamericana, que hace referencia a las carreras que ganó Mercedes en los años 50, y entonces este es ahora el diseño emblemático de la marca en todos los nuevos modelos de AMG. Tiene acá aparte un parachoques bastante agresivo, con tomas de aire bastante grandes, que son necesarias para la refrigeración del potente motor que tiene montado este carro, que es un V8 4000 biturbo que desarrolla 510 caballos y 700 Nm de torque. Con estas características, hace unas semanas fue publicado que esta camioneta es la más rápida en dar una vuelta al circuito famoso en Alemania, el Nürburgring, que de verdad es una prueba muy difícil, y esta camioneta ha sido la mejor hasta el momento en dar una vuelta a este circuito. Siguiendo con el diseño exterior, acá en la parte posterior podemos ver los característicos cuatro tubos de escapes rectangulares de AMG, que tienen también las siglas acá, en la parte superior, y además también podemos ver acá el emblema AMG, acá GLC 63 S, que da característica a este modelo que es el tope de gama. Otro detalle muy importante que tiene equipada esta camioneta es el paquete Keyless Go, y podemos abrir la maletera sin necesidad de sacar la llave de bolsillo, simplemente tenemos que colocar el pie debajo del parachoques y la camioneta va a abrir el portón. Como podemos apreciar, la camioneta tiene un espacio bastante grande de carga, sin embargo, si tenemos que transportar objetos de mayor volumen, hay la posibilidad bien fácil de presionar estos botones acá a los laterales, y podemos replegar automáticamente los asientos de la segunda fila, y vemos que tenemos un espacio bastante amplio y de muy fácil acceso. Es más, como esta camioneta cuenta con suspensión de aire, podemos incluso apretar un botón acá para bajar la suspensión posterior, para que sea más fácil aún poder subir objetos pesados. Como pueden ver, tenemos acá regulación eléctrica con tres memorias, tanto en el asiento del piloto como en el asiento del pasajero, y además contamos con calefacción de tres niveles y climatización de tres niveles, tanto en el asiento piloto como en el copiloto. Una de las otras grandes novedades de Mercedes y de este modelo también es cómo se comunica el carro con el conductor, entonces tenemos muchas formas de ver información del vehículo, por ejemplo, una de las cosas más bonitas en este carro es de que puedes ver los datos del motor, por ejemplo, cuando estás manejando, pueden ver una pantalla específica de AMG, donde podemos ver la temperatura de aceite, como la temperatura de caja, y aparte el desarrollo de potencia en kilovatios y el desarrollo de torque en newton metros. Esto es algo bastante bonito en un vehículo de estas altas prestaciones. Algo característico de los modelos AMG también es el volante deportivo, acá lo vemos en cuero napa y en tipo gamusa a los laterales, y el volante deportivo acá plano con los pedales deportivos también, y obviamente los paddle shifts, cuando uno quiere tener el control máximo de la unidad, uno también puede controlar los cambios manualmente con estos paddle shifts. Lado derecho para subir, lado izquierdo para bajar los cambios. Este es un motor V8 de 4.000 centímetros cúbicos, que desarrolla una potencia de 510 caballos y 700 newton metros de torque. Logra con esto una aceleración de 0 a 100 en tan solo 3.8 segundos. Y como pueden ver, es un motor bastante compacto para la potencia que desarrolla. Esto debido a que es un motor V8 caliente, un Hot V8 se dice en inglés. Ahora los quiero invitar a escuchar también el rugido de este típico V8 AMG. Finalmente los invitamos también para que puedan visitarnos en nuestro showroom acá en San Isidro, Avenida Aronburú, o también en La Encalada, o en Plaza Lima Norte, o en todas nuestras sucursales a nivel nacional. Automundo. Contenido original.